hola qué tal amigos bienvenidos a cocina de ignacio donde en esta ocasión les voy a estar preparando una comida muy sabrosa muy fácil económica y la verdad que es muy nutritiva así que las personas que vayan a ver la repetición les les digo que es un vídeo en vivo tiempo real si no tienen mucho tiempo le adelantan al vídeo y no pasa nada también en la caja de información o en el primer comentario le voy a dejar las cantidades de ingredientes y todo para que la hagan para comenzar yo aquí ya tengo tres tiritas de tocino o bacon como ustedes quieran llamarle y simplemente lo estoy haciendo para que suelte un poquito la grasita y obviamente no suelta tanta grasa aparte todo lo que lleve tocino queda más sabroso bienvenidos a todos muchas gracias por la confianza y la preferencia por favor apóyeme compartiendo este vídeo en sus redes sociales para que más personas lleguen al en vivo y también no olviden regalarme un me gusta eso nos ayuda bastante y créanme que si lo hacen youtube les manda las recomendaciones a ustedes así que hagan lo les les conviene el tocino yo lo voy a adorar un poquito nada más aquí voy a ir echando dos chiles serranos también a ella que se dore un poquito muchas gracias a todas las personas que están conectando a todas las personas que han llegado al canal de estos días de verdad que les agradezco mucho su apoyo muchísimas gracias vean qué rico le voy a agregar también un pedacito de cebolla van a ser varios ingredientes pero créanme que los ingredientes que yo voy a usar aquí casi los van a tener en su estufa en su cocina así que no se intimiden por los ingredientes los chiles se los voy a dejar así enteros para si alguien quiere comerse un chilito lo puede hacer la sopa en realidad no va a quedar en chilosa ni mucho menos es nada más para que empiece a sazonar bien rica esta comida vean qué sabroso le voy a agregar también una taza de champiñones aquí están les sugiero que si no le gusta algún ingrediente que estoy usando en esta receta simplemente lo puede omitir y no pasa nada hasta ahorita iba perfecta muchas gracias a todos nuevamente gracias por sus likes vamos a compartir a ver quién se anima a compartir miren qué rico eso es esa sopa verdaderamente qué es muy sabrosa y la verdad que tiene mucho es una bomba de nutrientes muy saludable déjenme decirle que cualquier enfermito comiendo esas sopitas créanme que hasta se puede mejorar más rápido miren qué delicia esto ya huele divino y apenas vamos empezando saludos a todos gracias por sus saludos y sus comentarios le recuerdo que yo al final me quedo un par de minutitos para leer sus nombres sus nombres y también después veo el vídeo y leo sus lindos comentarios así que no duden en comentarme vean qué sabroso vaya esto ahorita voy a agregarle a este punto vamos a agregarle zanahoria y no importa cómo la hagan yo la voy a hacer así en rueditas miren y también tengo apio quiero que vean el apio miren el apio simplemente lo doy como medias lunas así como viene nada más lo hago en medias lunas se lo agregamos ahí y también lo vamos a citronar un poquito los chilitos serranos quedan muy sabrosos la verdad a mí en lo personal me gusta agarrar mi plato de esta comida y le pongo un chilito entero así que cada que estoy dando un bocado de comida le muerdo al chile y es muy sabroso vean qué rico esto vean que el tocino se cocinó ya y aparte cuando hierva todavía se va a cocinar más así que eso es muy bueno esa estufa se llama estufa de inducción y yo la compré en la tienda walmart pero la encuentran en amazon también para las personas que me han preguntado a mí me encanta y yo la compré especialmente para hacerle los en vivos aquí a ustedes vean qué sabroso va esto y es algo muy rápido de hacer verdaderamente esto huele riquísimo si les llega el aroma de la comida espero que sí por lo menos imaginariamente porque huele increíblemente sabroso le voy a poner un poquito de pimienta para ir condimentando nuestro guiso a mí me encanta la pimienta si sabían verdad los ingredientes favoritos que me encanta son el ajo y la pimienta le agrego un poquito de sal también quién me hizo el favor de compartirlo quién me hizo el favor de apoyarme compartiendo este video en sus redes sociales en facebook en twitter en whatsapp por texto con la familia con los amigos donde ustedes gustan pero compártanlo miren qué sabroso eso me inspira para que yo siga compartiendo las recetas muy sabrosas así como yo se las sé hacer le voy a agregar aquí tengo como una media taza de elote puede ser elote congelado elote fresco como ustedes gusten entonces también se lo vamos a agregar ahí para que se empiece a cocinar poco a poco y si se fijan el tocino no soltó tanta grasa yo pienso que en general fue como una cucharada de la manteca del tocino si ustedes no lo quieren hacer así nada más agréguenle aceite y no le agreguen tocino no pasa nada aunque el tocino le da mejor sabor madre mía vean qué rico si se les está antojando déjenme un emoji de un elote vamos a ver a quién se les está antojando de verdad vamos a ver cuántos elotes vemos aquí en la pantalla muchas gracias a todas las personas que estén compartiendo vamos vamos esos likes también vamos a ver a cuántos likes llegamos el día de hoy llevamos 78 likes vamos a poner ayer fueron 100 vamos a ahora poner la meta de 110 likes vamos a ver si podemos llegar a 110 likes para seguirles compartiendo esta deliciosa receta miren aquí yo tengo tres jitomates hervidos un pedazo de cebolla un diente de ajo y yo lo herví en caldo de pollo así que voy a llevar a licuar esto con una cucharadita de consomé de pollo en polvo esto es opcional si no les gusta lo pueden omitir y lo voy a llevar al licuador ahora y 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 a ver si podemos llegar a nuestra meta y ojalá y la pasemos verdad eso es depende de ustedes vamos a ver aún nos faltan ingredientes pero quiero que rompa el hervor y dejarlo hervir un par de minutitos para agregarle lo que sigue 114 114 likes muchas gracias muchísimas gracias ya pasamos la meta que fueron 110 así que muchas gracias a todos ustedes guapas y guapos de cocina de ignacio voy a dejarlo ahí voy a dejarlo ahí obviamente vamos a agregar más ingredientes pero les decía que voy a dejar que rompa el hervor y obviamente que hierva un par de minutitos si no vieron la mermelada de mandarina que les hice ayer por favor véanlo es el vídeo anterior a este quedó muy sabrosa ayer les grabé una receta que ya la tengo lista para publicarla yo pienso que la voy a publicar el domingo o el lunes aquí ya empezó a romper el hervor muchas gracias a todos los que se estén uniendo al en vivo ahorita y un abrazo también a todas las personas que vayan a ver la repetición esto va a ser una sopa de verdura pero la verdad que está muy sabrosa una de las mejores y ya lo van a ver al final porque aún nos faltan ingredientes todavía esto no es todo ven que sabroso si por favor las personas que van llegando vean la repetición porque les aseguro que esta receta les va a fascinar muy sabrosa económica nutritiva voy a probar de sal está perfecta está deliciosa a este punto vamos muy muy bien le voy a agregar esto va a ser depende la cantidad de verdura que ustedes usen pero yo le voy a agregar más caldo de pollo obviamente aquí lo tengo así que se lo voy a agregar aquí y lo voy a dejar aproximadamente hay unos tres cuartos de mi olla le voy a agregar un puño de pasta más o menos así o unos dos puños es depende ustedes como quieran y se lo vamos a dejar ahí la pasta a como a mí me gusta está aproximadamente como en 10 minutos que quede al dente pero si les gusta un poquito más cocinada pues la van a dejar más tiempo voy a taparla para que no se escape el vapor por favor permítanme así va a hervir más rápido le voy a agregar un buen manojo de cilantro y se lo voy a agregar así entero como está me encanta el cilantro así que se lo recomiendo muchísimo le da muy muy buen sabor y lo dejamos ahí para que se empiece a cocinar también aún me faltan tres ingredientes más quién me adivina cuáles son esos ingredientes vamos a ver quién así acerta lo que estamos agregando le vamos a ver quién me adivina cuáles son los tres ingredientes o ustedes comenten y yo veo quién le atinó elote ya tiene elote Víctor Manuel García faltan tres ingredientes más que la van a hacer aún más nutritiva y más sabrosa repollo comino brócoli tocino zanahoria eso ya tiene aquí coliflor papas qué más qué más vamos a ver apio ya tiene ahí calabaza chayote tomate champiñones ya tiene ejotes vamos a ver qué más fideos trocitos de papa espinacas vamos a ver bueno ahorita les voy a decir ya entre todas las personas que comentaron ya dijeron los tres ingredientes que siguen así que me da mucho gusto que participen cuando les hago encuestas porque eso quiere decir que tienen obviamente los mismos gustos que yo en la gastronomía eso es muy bueno felicidades esos tres ingredientes se los he hecho hasta el último porque no me gusta que se recozan mucho entonces obviamente uno de ellos va a ser calabacita calabacita que esta es calabacita muchas personas dicen eso no es pepino no eso es calabacita es de la calabacita verde también hay calabacita blanca que es la que más se usa en México pero a mí me gusta usar de esta vean cómo está y también le voy a agregar repollo pero el repollo vean cómo está en rebanadas más o menos así y me aseguro que tenga una parte del tallo del repollo para que no se vaya a desprender y no se revuelva en toda la sopa me gusta que queden los pedazos así enteritos para quien quiera nada más agarre un pedacito de repollo y si no les gusta el repollo pues no lo tocan simplemente lo evitan compartido en Facebook en Twitter muchas gracias quien más se animó a compartir vamos a ver obviamente aquí es mucho líquido y no estaba caliente así que por eso se está tardando un poquito en obviamente hervir otra vez más aparte pusimos la pasta así que no se preocupen pero si disfrutan cocinar espero que se estén saboreando saboreando en este en vivo ya casi estamos también les estaba editando un salmón en salsa de champiñones que ya tengo el video aquí hace como dos años y medio lo hice en vivo pero es un video un en vivo súper largo y la verdad que se movía la cámara lo traía en la mano y todo es cuando empezaba así que lo descargué le saqué las mejores tomas y se los estoy editando para subirse los prontito prontito vean qué rico súper sabroso súper sabroso para no hacerles el video muy largo simplemente esperen a que hierva lo dejen hervir unos 5 minutos y le van a agregar el repollo en este caso yo se lo voy a ir agregando ahí y yo tengo tres pedazos nada más tres pedazos de repollo y la razón que yo se lo dejo hasta el último les repito que no me gusta que se recosa bastante también le voy a agregar las calabacitas aquí son dos calabacitas vean qué sabroso vean que esta sopa queda de verdad una delicia y lo que sí yo les voy a recomendar que le agreguen hasta el final ya que la pasta se coció ya que la pasta se coció y la verdura está perfectamente cocinada agregarle espinacas y yo le agrego un buen puño de espinacas a esta sopa y pues ya de ahí la dejan hervir otros 5 minutitos más y está listísima para comerse obviamente el sazón es de acuerdo a su gusto la sal, la pimienta y pues queda verdaderamente sabrosa voy a leer sus nombres ya con eso concluimos la receta yo voy a leer sus nombres mientras esto mientras esto empieza a hervir para agregarle la espinaca Dolores Peña Fiel Lucky MP Pamela Machado Miriam Torres Edith Vidal Joya Hexy Mas Cari 68 Ana María Valdés Gabriela Rodríguez quien más Jaime García Ana María Valdés María Magdalena Falcón quien más no he leído vamos a ver comenten aquí Vivi Noguera Efigenia Juárez un poco de todo con Lulú y Bri muchas gracias a todos muchas gracias a todos Gloria Magana Liz Sierra Mónica Inés Víctor Manuel García Claudia Gabriela Rodríguez así que muchas gracias quien se compromete a hacer esta sopa de verdad que esto los va a sacar de apuro todas las verduras y todos los ingredientes los tienen en casa no tienen que ir a comprar nada especialmente para esto así que quien se compromete muchas gracias y bienvenidos a todos los miembros nuevos del canal se les agradece muchísimo la confianza de creer en mis recetas de verdad que les agradezco todo el apoyo a todos y cada uno de ustedes Josefina Merlos Alba García muchas gracias Mónica Partida Lupita Serrano Mildry Gómez pues de verdad que muchísimas gracias no les quiero quitar más su tiempo tomen la nota nada más que las espinacas se las agregan hasta el último y su sopa va a estar listísima para que la consuman muy sabrosa obviamente yo estoy haciendo una buena cantidad si ustedes hacen menos le van a poner menos ingredientes pero a mí me gusta hacer mucha porque me gusta comer en la mañana en la tarde en la noche al siguiente día si es posible me encanta bien y obviamente como toda la verdura está fría por eso es que también el tiempo de cocción cambia un poquito así que todo eso le recomiendo que lo dejen a temperatura ambiente mucho tiempo antes de empezar a cocinar para que sea más rápido para ustedes así que espero les guste una vez que termine le tomo la foto la pongo en la miniatura del video así que ya ahí la van a ver cómo quedó al final les mando un besazo cuídense mucho bendiciones nos vemos a la próxima y pues que la disfruten muchísimo cuando la hagan me comentan que les pareció y me dejan un comentario con un emoji de un elote estamos así que muchas gracias bendiciones hasta pronto gracias los quiero y y y y y